en papel mojado está vigente la prohibición de dos hombres circulando en moto. La ley abarca varios municipios y la capital no es la excepción. Sin embargo, muchos hondureños no obedecen. ¿Cómo detener el sicariato si en la capital política no se captura al infractor? El consumo de alcohol se suma a los delitos que constantemente se realizan en zonas rurales y urbanas. La coordinación de los sentidos por el efecto etílico termina pasando factura. Y aquel que afirma que conduce mejor ebrio, en segundos se le revierte la actitud suicida. ¿Qué autoridad en Honduras pondrá en cintura a los irresponsables? Muy buenas tardes, les saluda Jorge Bonilla, bienvenidos a esta edición informativa. No se cumple en Honduras la prohibición de dos hombres en moto. La ley abarca varios municipios y la capital no es la excepción. La Secretaría de Seguridad no se da abasto para hacer cumplir la disposición legal. Los sicarios hacen de las uñas y aunado a estos hechos, el consumo de alcohol que a diario se realiza en zonas rurales y urbanas afecta la vida de los hondureños. La coordinación de los sentidos por el efecto etílico termina pasando alta factura y es así que muchos hogares en el país se tiñen de luto. ¿Hasta cuándo seguirá la vorágine en el país? Muy buenas tardes, bienvenidos a Impacto BTV Meridiano, listos para las noticias más importantes. Iniciamos una nueva jornada informativa en este miércoles 27 de septiembre. Le presentamos los titulares. Hoy, en Impacto BTV Meridiano, seis organizaciones magisteriales protestan en la Comisión de Bancos y Seguros. Comisionada del 9-11 denuncia malversación de caudales de la administración anterior. Se elevan las estafas de cibernautas en países de Centroamérica. Y en deportes, hoy en Estados Unidos, David Ruiz y el Inter de Miami, por la Copa de Estados Unidos ante el Houston. Estas y más informaciones solamente por Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Empezamos con las informaciones exigiendo reformas a la ley del imprema para que se permita absorber la deuda de docentes a baja tasa de intereses. Organizaciones magisteriales realizan un plantón en las afueras de la Comisión de Bancos y Seguros. Daniela Mejía nos tiene más información. Muy buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes, compañeros. En efecto, en este momento nos hemos trasladado precisamente a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Esto es porque vean ustedes, a mis espaldas, hay seis organizaciones en donde se han venido hasta este sector para protestar. Esto con la intención de pedir ciertas exigencias a las autoridades, pero rápidamente vamos a dialogar con Mayron González, quien es el secretario de Interior del Colprosuma, con quien dialogamos al respecto de cuáles son estas exigencias. Sí, buenos días. En esta mañana queremos saludar al Magisterio Hondureño a nivel nacional, especialmente al Magisterio Colprosuma. El día de hoy nos encontramos aquí, las seis organizaciones magisteriales, haciendo un plantón acá en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, para exigirles, para exigirles que puedan aprobar el plan concreto número dos, ya que el Magisterio Hondureño está sobreendeudado y necesita un alivio. Y recordarles a ellos que el dinero es de nosotros, es del Magisterio. Recordemos que en la administración anterior, ellos pudieron otorgar 110 millones de dólares para palmerola, y no pidieron permiso, y ahora para aprobar un plan concreto, que es para beneficiar a más de cuatro mil maestros a nivel nacional, que están sobreendeudados, como Orgolidazón Magisterial Colprosuma, siendo la más grande, exigimos al compañero Marcio Sierra, que dirige esta Comisión Nacional de Banca y Seguro, la pronta aprobación para el plan concreto número dos. Actualmente van a permanecer hasta que tenga una respuesta por parte de las autoridades en este sector. Es que sabemos que quien dirige la presidencia de esta comisión tiene voluntad, pero hay un directorio, y el directorio prácticamente no obedece a las exigencias del Magisterio, así que le decimos también a este funcionario que es del gobierno, de la Presidenta Xiomara, que también le responda al Magisterio, porque la Presidenta tiene buena voluntad, pero la Comisión Nacional de Banca y Seguro quiere parar todo lo que venga a favorecer al Magisterio Nacional, que somos la gran mayoría, somos los que construimos el presente y el futuro de la educación pública en el país. Para finalizar, nos menciona que son seis organizaciones, ¿cuáles son estas? Está el Colpro Suma, Prima Copen, Colpro sin Provo y Colpedagogos, estamos unidos en un mismo objetivo, en un mismo fin, es lograr la pronta aprobación del plan concreto número dos, para poder beneficiar a miles de compañeros a nivel nacional. Muchísimas gracias a Mayron González, Presidente, Secretario de Interior del Colpro Suma de Auxer. Se han venido con algunas pancartas, podemos ver también la gran cantidad de personas que acompañan este plantón en las afueras de la Comisión B.O.C. Nacional de Bancos y Seguros. Con este informe, compañeros, yo voy a retomar nuevamente a los estudios. Buenas tardes. Gracias, Daniel. Estaremos pendientes de lo que continúa en torno a este tema. En otras informaciones, prosigue el sicariato en automóvil y motocicleta. Asesinan a barbero en Parque de Guaymitas, El Progreso. Sicarios le quitan la vida a un reconocido barbero en esta zona del país. Este hecho violento ocurrió en el parque de la aldea Las Guaymitas, donde los pistoleros llegaron a tirotearlo. La víctima fue identificada como Nelson Javier Rivera, de 35 años. La autoridad inspecciona cámaras de seguridad en el sector para tratar de capturar a los responsables de este hecho criminal. Varios casquillos de armas automáticas quedaron esparcidos en el lugar del crimen. Las cifras en cuanto a muertes por accidentes de tránsito cada vez van en alza y con esto las autopistas practicadas a los cuerpos tienden a incrementar hasta en más de 300 en lo que va del año. Solo en la capital y alrededor, Walter Pérez, nos brinda mayores detalles. Muy buenas tardes, Walter. Así es, compañeros, en efecto, buenas tardes. Me acompaña la portavoz de medicina forense, la licenciada Isa Alvarado, ya que los datos o estadísticas en cuanto a autopsias practicadas a cuerpos que por cosas del destino perdieron la vida a estas personas, licenciada en accidentes vehiculares, son preocupantes, especialmente durante los fines de semana, que el ingreso de cadáveres por este tipo de causas aumentan. Así es, vemos que los fines de semana aumentan el trabajo de los médicos que están en levantamiento, de hecho, un fin de semana fallecieron ocho personas producto de accidentes de tránsito. Es lamentable ver que ocho familias retiraron los cuerpos de sus parientes que fallecieron producto pues de un accidente de tránsito. Medicina Forense semanalmente está realizando de diez a quince levantamientos cadavéricos y mensualmente de cuarenta a sesenta levantamientos de personas que han fallecido producto de un accidente de tránsito y que este tipo de muertes están calificadas por los médicos forenses como muerte violenta. La mayoría de los levantamientos se realizan en lo que es en los bulevares, bulevar al norte, bulevar al sur, carretera Olancho, al oriente, también se hacen varios levantamientos cadavéricos en lo que es la morgue del hospital escuela de personas que han sido atropelladas, se las ha llevado pues para sus primeros auxilios al hospital escuela, ahí fallecen y Medicina Forense va a este lugar a realizar los levantamientos cadavéricos. ¿Y en lo que basta la fecha cuántas autopsias practicadas y de estas a cuántas son por accidente vehicular? Bueno, se han realizado más de mil doscientas autopsias médico-legal y a personas que han fallecido producto de un accidente de tránsito más de trescientas autopsias se han realizado. Prácticamente las cifras son preocupantes debido a la influencia también, Isa, tanto por el que maneja un vehículo de igual forma por el peatón, el caso de la señora el día de ayer que perdió la vida en el bulevar Fuerzas Armadas. Así es, Medicina Forense ha hecho levantamientos cadavéricos cerca de los puentes peatonales. Vemos que las personas no están utilizando los puentes peatonales y vemos que día a día aumentan esas muertes producto de accidentes de tránsito. De hecho, ocupa la segunda causa de muerte en nuestro país. Las circunstancias pues son diferentes, el uso de aparatos móviles cuando se va conduciendo, bebidas alcohólicas, el no respeto a las vías de tránsito, el exceso de velocidad, son diferentes las circunstancias que lleva pues a ya sea al motorista o también la imprudencia del peatón. Muchas gracias, Isa Alvarado, portavoz de Medicina Forense en torno al ingreso de cadáveres y su respectiva autopsia, hablando en temas de accidentes vehiculares. Mi reporte junto a Luis Sosa con ustedes, compañeros. Gracias, Walter, y por robo de vehículos en la capital cae Carlos Alberto Vázquez, alias El Chele 20. La acción fue ejecutada en la colonia Las Allestas, en donde, según el informe, operaba el ahora detenido. Al momento de ser capturado, a él se le ha decomisado una motocicleta Pulsar NS 200, la cual tenía reporte de robo. Se le decomisó también un aparato telefónico. Según lo que han explicado los investigadores, esta banda criminal, en la cual tiene participación, el Chele 20, se dedican a realizar asaltos armados. Esto quiere decir a despojar motocicletas a varias víctimas a punta de arma de fuego, sometiéndolos a la impotencia. Una vez robada la motocicleta, estos individuos proceden a trasladar las mismas a ciertos puntos de la ciudad, estacionan la motocicleta por un periodo de varios días para tratar de verificar si la misma tiene GPS satelital que lleve a la autoridad policial hasta esta zona para tratar de recuperarla. Una vez que pasa un periodo de tiempo considerable, estos individuos proceden a desmantelar las motocicletas, armar otras, y ahí es donde entra también este segundo factor criminal, y es que proceden a falsificar documentos para vender las mismas a través de redes sociales. Es por ello que nosotros queremos que la población hondureña verifique bien si va a realizar la compra de una motocicleta, tenga en consideración las formas criminales que están optando estas estructuras para ejercer sus actividades delictivas. Las divisiones en el Congreso Nacional de Honduras entorpecen cada vez más el proceso de la elección fiscal general y adjunto, sobre todo, la falta de voluntad política del ingeniero Luis Redondo. Nuestra compañera Manila Manzanares nos brinda más reacciones desde San Pedro Sula. Manila, buenas tardes. Así es, en el escenario central de Impacto BTV Meridiano, me acompaña en ese momento el abogado Benjamín Lavaire. Abogado, parece ser que todavía no hay consensos como tal, así lo ha mencionado la bancada del Partido Nacional, que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no está dispuesto a un diálogo. ¿Retrasa eso aún más la elección del fiscal como tal? Sí, bueno, esa es la consecuencia lógica del hecho de estar confrontando. Llamaba poderosamente la atención el hecho de que convoque o forme una comisión especial, integrada incluso solo por los diputados de uno de los partidos, pero al momento de anunciarla, de manera pública, reta al actual fiscal adjunto que está haciendo las veces de fiscal general para que abandone el cargo. Entonces vemos ahí que, si bien es cierto, convoca un diálogo, pero desde luego está confrontando con estas manifestaciones públicas, que incluso algunas conductas del señor presidente del Congreso deben ser revisadas, porque implican algún tipo de responsabilidad, incluso que puede ser una responsabilidad penal. Y evidentemente lo que la consecuencia lógica que genera es que no se va a elegir para el próximo 17 de octubre, que se está convocando las cabezas del Ministerio Público. Entonces, al parecer, estas medidas que se están tomando, pues, si bien es cierto, se está buscando una solución, pero al final no son las acertadas, porque desde el momento que usted convoca un diálogo y confronta, pues el resultado va a ser un resultado negativo. ¿Desvierte un malestar, abogado, que las comisiones que Luis Redondo menciona o integra solamente la conformen diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación? Sí, eso llama poderosamente la atención, porque entonces quiere decir que no desea integrar las otras bancadas. Más que eso, creo que la decisión es imponer el criterio del partido de oposición, que es el que no se pone de acuerdo, porque al parecer, perdón, al partido de gobierno, porque al parecer los partidos de oposición ya están de acuerdo con su fiscal general y fiscal general adjunto, ya hicieron una propuesta legislativa. El problema viene siendo en cuanto al partido de gobierno, y si esta comisión está integrada por ellos, pues, evidentemente... Haremos un contacto en directo con nuestro compañero José Luis Castellanos, que se encuentra en el Congreso Nacional. Hay reacciones en este lugar, José Luis, buenas tardes. Así es, Manuel Blanco, muy buenas tardes, y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Ya en estos momentos el presidente del Congreso Nacional, Ingeniero Luis Redondo, está compareciendo ante la prensa luego de que finalizara la comisión de diálogo del día de hoy. Escuchemos parte de la conferencia. Ayer con el Partido Libre, el Partido Liberal, y el Partido Salvador de Honduras, donde compartimos el mecanismo que estamos utilizando para saber cuáles podrían ser las opciones que estaríamos acompañando las bancadas en caso de no tener consensos en las que ya son de conocimiento público. Esto va a ser entregado por ellos, se va a sistematizar, y una vez que esté sistematizado, que nos lo entreguen, nosotros tendríamos otra reunión con esta bancada, siempre en el proceso de diálogo, para poder construir los consensos que podríamos estar acompañando. Aquí están algunos miembros de la mesa de diálogo, también está Carlos Rodales, que él es el representante del Partido Democracia Cristiana, que también estuvimos, nos estuvo acompañando hoy en estas mesas de diálogo. Tenemos un... Bien, bueno, tal y como lo mencionaba, ya que ha finalizado este día la comisión, la reunión de comisión de diálogo, ya se ha manifestado que van a ser miembros de otra bancada, que también estarán incluidos en esta comisión para tratar de dialogar con los diferentes miembros de las distintas fuerzas políticas y poder alcanzar estos acuerdos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, una vez que se retomen las sesiones en el hemiciclo legislativo. ...público, a través de las diferentes sesiones, a través de entrevistas y posicionamiento de todas las bancadas, ¿cuáles han sido las preferencias en las minas que cada bancada acompañaría? Y en vista que ninguna de ellas reúne el número que se necesita de al menos 86 votos, es que nosotros entablamos e iniciamos este proceso de diálogo con una metodología que se ha creado para poder conocer la opinión, no sólo de los representantes de la bancada, sino que en representación de los demás congresistas se reúnen con nosotros, sino que también de todos los 128 congresistas, propietarios y suplentes para poder de manera sistemática conocer cuáles podrían ser en caso de que las propuestas de nóminas que se han dado a conocer no sean las que sean aceptadas por todo el Pleno, cuáles podrían ser las tendencias de aceptación. En base a eso, nosotros estamos esperando que nos entreguen algunas de esas hojas, de esos formularios llenos, esa forma ya la han entregado varios, hay un equipo que está sistematizando eso y posteriormente a ello nosotros estaríamos volviéndonos a sentar para dar las conclusiones, las anunciaríamos a los medios de comunicación, no queremos adelantar nada todavía, pero hallazgos interesantes pueden ser el hecho de que ya hay algunas propuestas de parte de algunas bancadas que no necesariamente son iguales a las que se han dado a conocer, es decir, yo siempre cito el ejemplo de la bancada del Partido Nacional que inicialmente decía que apoyaban a dos personas de la nómina y ahora están diciendo en una reunión de jefe de bancado que apoyarían a una persona para fiscal general y que cualquiera de los otros cuatro que restan podrían ser fiscal general adjunto de la república. Entonces, de eso se trata, el buscar esos consensos, tendríamos nosotros que sentarnos, tendríamos que construir esas salidas para poder encontrar los 86 votos. Yo lo puedo garantizar a todo el pueblo hondureño, que nos vea a través de los medios de comunicación, que vamos a encontrar los consensos necesarios para tener una salida para que el pueblo hondureño, para que el país tenga a un fiscal general y un fiscal general adjunto. Bien, estas hojas que él ha mencionado el presidente Redondo, en efecto, ya algunos congresistas las han mostrado que son precisamente para un tipo de votación, en cuanto a, de manera personal, que estén llenando y poder alcanzar estos consensos. La diferencia aquí sería que pues todavía las, lo que es el Partido Salvador de Honduras y Partido Libertad y Refundación continúan con las mismas nóminas presentadas. Continuemos escuchando la conferencia. Que no es igual al resto. Entonces, no quisiera pronunciarme en general, porque voy a esperar a que ellos nos entreguen su posicionamiento y hasta entonces es que voy a poder responder una pregunta como esa, de qué pasaría si después de esta mesa de diálogo, de esta primera etapa, no logramos nosotros destrabar cuáles son las propuestas a nómina de cada una de las bancadas, pues ya buscaremos nosotros los siguientes pasos, pero hasta entonces nos vamos a pronunciar al respecto. Ricardo Celaya. Bien, bueno, palabras advertidas precisamente por el presidente del Congreso Nacional, Ingeniero Luis Redondo, continúa esta comisión en trabajo precisamente reuniéndose con cada uno de manera individual. En grupos han llegado el día de hoy algunas bancadas para tratar de alcanzar estos diálogos, tratar de una vez que se retomen las sesiones en el hemiciclo legislativo, puedan ya existir consenso. De momento, compañeros, esto es lo que sucede desde el Poder Legislativo. Si no tienen alguna consulta, voy a retornar con ustedes. Nos vamos a una pausa y al regresar, inicia la operación Salus octava de protección a consumidores durante la semana morazani. Gracias por continuar con nosotros. Con la mejor señal de Tigo, ya somos más de cinco millones de hondureños conectados, descubriendo, compartiendo y disfrutando en cada rincón del país, porque aquí hay Tigo, aquí hay señal. Seguimos con la información en temas legislativos y es que según diputados de Libre, la intención de la oposición al querer convocar a una sesión extraordinaria es una acción desesperada, porque el tema de la elección de los fiscales no será prioridad en dicha sesión. Nosotros la miramos como una medida desesperada de la oposición. Ellos se resisten y principalmente el Partido Nacional se aferra con dientes y garra a un fiscal adjunto como le es Cibrián, que pueda mantener la impunidad en el país. Entendemos, entendemos. Ellos cometieron muchos delitos durante estos doce años y no quieren que escojamos un fiscal independiente que represente verdaderamente al pueblo hondureño y que pueda terminar con la impunidad que hoy acampa nuestro país. Por su parte, la dirigencia del Partido Nacional asegura que es histórico que una elección de las autoridades del Ministerio Público se haya tardado tanto en el país, lo que demuestra la incapacidad del presidente del Congreso Nacional en dialogar. Es una lástima, solamente demuestra la incapacidad. Cuando algo nunca antes había pasado y pasa es que queda claro que no hay una capacidad de generar consenso, de dialogar para que finalmente tengamos una elección entre todos los partidos políticos como debería de ser, como han sido las elecciones y las elecciones normalmente. Yo recuerdo el fiscal actual, por ejemplo, fue electo con votos de libertad de refundación. Lo que pasa es que ahora ellos dicen que no, pero en su momento votaron a favor de Chinchilla. Entonces, lo que hay que buscar en este momento y lo que tenemos que entender es que mientras hayan personas que tienen un discurso violento, sin capacidad de generar consenso, va a ser muy difícil que se llegue a Puerto Seguro. Lo que no es justo es que aunque no hayan consensos en este tema, se paralice el Congreso Nacional cuando hay temas que en este momento están asfixiando al pueblo hondureño y que deberían de ser prioritarios. ¿Histórico esto entonces? ¿Nunca había pasado? Histórico. Nunca antes habíamos tenido un retraso tan importante en la elección de altos funcionarios. Ahora, aquí de vela, como dice usted, la falta de consenso y no querer dialogar. De vela la incapacidad para generar las condiciones para poder llegar a consensos. Porque vamos a lo mismo, fíjense cómo es. Ayer llaman a un diálogo y no dejan entrar a la bancada del Partido Nacional. Por favor, es la segunda bancada más grande del Congreso y no dejan entrar a los representantes. ¿Qué mensaje están mandando? ¿Cuál es tu capacidad de diálogo? ¿Cuál es tu capacidad de consenso? Ninguna. Entonces, al final, golpean y golpean y golpean a la oposición. Quieren imponerse, como imponieron, pusieron una junta directiva ilegal, como impusieron un procurador general ilegal y pretenden hacer lo mismo nuevamente. Lo del CAF fue ilegal. En la comunidad de Tres Cruces, San Andrés, departamento de Lempira, por mal estado de la carretera, ha aumentado y torrenciales lluvias. Un conductor de camión cargado de material de construcción se accidentó. La fuerte lluvia de esta semana han provocado gran acumulación de lodo y piedras. El camión quedó en el fondo de una hondonada. Afortunadamente, el conductor fue rescatado con vida. Los vecinos del departamento de Lempira exigen mantenimiento y reparación de varios tramos viales dañados, ya que en el invierno son más frecuentes los accidentes vehiculares. ¿Cuál carreteras? En los planes del Carrizal, municipio de Erandique, departamento de Lempira, todos los días, carros livianos, medianos o pesados, quedan dañados por el pésimo estado de la importante tramo vial. Las actividades comerciales o particulares se ven afectadas por la falta de mantenimiento y la gran cantidad de lodo y piedras sobre esta carretera. En el mes de septiembre, a la fecha, se contabilizan once camiones varados, cinco buses y un furgón que transportaba maíz, con las fuertes pérdidas económicas que esto representa. Seguimos con más información y la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor ejecutan la operación para beneficio de la población en la semana morazánica. Daniela nos comparte toda la información a esta hora. Bueno, vamos a esperar para establecer el contacto con nuestra compañera Daniela Mejía, mientras le agradecemos por su fiel sintonía y le recordamos que también nos puede sintonizar a través de www.btv.com.hn y a través de 92.5 Acción Radio y Comente. Deje sus comentarios en diferentes temas en las redes sociales. Nos enlozamos ahora hasta la zona norte del país con Mariela Manzanares para tocar temas de desempleo. Adelante, Mariela. Así es, en el estudio central, tal como se ha mencionado, hay cifras alarmantes de desempleo en el país y según mencionan algunos miembros del COEP, Honduras podría cerrar ese año con 300 mil desempleos. A mi lado del economista Jorge Interiano, ¿qué factores licenciados están influyendo para que Honduras deje de generar empleos? ¿Por qué está dejando de ser atractivo para personas de carácter internacional que generan pues proyecciones? Buenas tardes. Debemos entender que Honduras no es un país aislado, sino que está compitiendo con la mayoría de los empleados de los países circunvencinos, con El Salvador, con Guatemala, con Costa Rica, con República Dominicana, con el Caribe en sí. Y tenemos que igualar las condiciones del ambiente de inversión que hay en estos países, por lo menos para poder competir con ellos y atraer inversión. Pero ¿qué sucede? Que vemos que la inversión extranjera va a esos países y no viene al nuestro. Entonces, analicemos por qué no viene. Porque no tenemos un ambiente de inversión adecuado. En realidad hay mucha inseguridad, inseguridad de toda naturaleza, inseguridad jurídica, inseguridad de la vida, inseguridad social, hay problemas de costo de la vida, hay grandes problemas también del costo de la energía eléctrica. Y entonces todo eso hace que no seamos un país atractivo para las inversiones. Y luego cuando se ve que no hay una estabilidad política, eso viene también a entorpecer cualquier promoción que queramos hacer con imagen buena para atraer la inversión. Definitivamente no. Este problema de los políticos que solo piensan en crear y solucionar y resolver problemas políticos y olvidándose de crear las condiciones para generar proyectos que desarrollen económicamente al país. Entonces estamos desgraciados realmente. Entonces es así. La inversión extranjera no va a venir acá y ya vemos cómo inversiones grandes han ido a Costa Rica ahorita, a El Salvador y Guatemala, que son los que dan mejores incentivos que los que aquí se han dado, pero que ya los controlan mejor también. Entonces cuando se internacionalmente se dice que aquí se van a cortar todos los incentivos, se hace que haya una imagen internacional no adecuada, porque sin incentivos los inversionistas extranjeros no van a venir. Hay que controlar esos incentivos, eso sí, pero aquí no se entiende cómo es la situación, porque se ve desde el aspecto político y no desde el aspecto económico, económico-social. Por tanto nosotros, el capítulo de Economistas del Norte siempre hemos estado diciéndole, no solo a este gobierno, anterior al gobierno, tiene necesario un pacto social en donde estemos representados todas las fuerzas vivas del país, talentos que puedan dar ideas de cómo empujar la economía del país para salir de este subdesarrollo y empezar en el despegue económico y social. Pero cuando se piense solo en gobernar, solo para un partido, para un grupo y no para toda la nación, estamos en un mal camino. Nosotros le rogamos a la Presidenta Cymara Castro que tome la iniciativa en esto, como toda una buena estadista, para aglutinar en ese pacto social a todo lo mejor del país, en cuanto a la empresa privada, a la academia, a las universidades, a los gremios, a los partidos políticos, a los campesinos, toda la gente que pueda aportar para que nosotros emprendamos ese camino hacia el despegue económico que tanto lo necesitamos. Si no, el desempleo seguirá 300 mil más y yo el otro año otros 300 mil más o más, si no hacemos algo ya para cortar esos malos hábitos que tenemos en cuanto a orientar la inversión extranjera y también la nacional. Bueno, gracias. Escuchamos al licenciado Jorge Interiano, reacciones en torno a ese tema y el panorama que se podría esperar el año próximo si el desempleo sigue acechando pues la preocupación a nivel nacional. Nuevamente vuelvo al estudio principal. Pausa comercial al retorno a Alcaldía Capitalina implementa semáforos para aliviar el tráfico vehicular. Disfruta de estar siempre conectado con tu smartphone Tigo desde 1,199 lempiras que te incluye una super recarga de 10 GB de internet, Mac, WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Adquiérelo en tiendas y punto de venta Tigo. Y vive la experiencia de la generación Smart. Vamos a realizar un contacto con Gabriela Plata, pues hay preparativos para el gran carnaval capitalino. A esta hora de la tarde, ¿cómo se encuentran los preparativos? Gabriela, vamos contigo. Buenas tardes. Muy buenas compañeros, en el estudio nos encontramos con Javier Portillo, gerente de la Secretaría de Turismo. Cuéntenos, ¿cuántos han sido los preparativos que ha tomado la realización de este carnaval? Bueno, saludos a todo el auditorio. Para nosotros como Alcaldía Municipal del Distrito Central, estamos muy contentos de poderles llevar este gran carnaval de la ciudad. Este carnaval que vendrá cargado de alegría, de cultura, de arte y sobre todo de muchos artistas internacionales. Tenemos mucha gastronomía y pues este 30 de septiembre los estamos invitando a partir de las 11 de la mañana que se puedan venir y participar en este gran carnaval. En materia de seguridad, aproximadamente ¿cuántas personas estarán dispuestas a disposición de la ciudadanía en general? Bien, son 1500 elementos los que van a estar participando en este gran evento, entre ellos quien coordina es Policía Municipal y respaldado y acompañado por la Policía Nacional. Asimismo, la Policía de Orden Público, Policía de Turismo también nos acompañará en equipos de respuesta como COPECO, Cruz Roja, Cruz Verde. También estará el 911, que también es importante porque estará dando seguridad con todo el sistema de cámaras a nivel de carnaval, así como todos sus alrededores. Sabemos que las ansias son bien grandes debido a que el año pasado no se pudo efectuar este carnaval. Entonces, las personas que están desde casa y se preguntan ¿qué nos traen de nuevo para las personas? Bien, invitarle, pues ya que desde el 2019 no se hace un carnaval y este 445 aniversario está pensado para que todas y todos puedan venir a disfrutar de más de 70 participantes, entre carrozas, desfile hípico, carros modificados, motos clásicas, a ver cualquier cantidad de elementos culturales y artísticos para que podamos disfrutar. Por la noche, pues van a ver siete escenarios con artistas nacionales e internacionales, como ser Quinito Méndez, Jerry Rivera, La Leona de Honduras, C.C. Sanz. Entonces tendremos un gran espectáculo lleno de cultura, lleno de arte, lleno de color y sobre todo pues a disfrutar en familia que para eso fue pensado este carnaval de la ciudad. Vemos alrededor de las calles muchos preparativos, miramos muchos banners, aproximadamente desde qué punto rondan y hasta qué punto más o menos finalizan y díganos un poquito más de detalles. Bien, es 1.2 kilómetros que se está trabajando en el montaje del carnaval de la ciudad. En efecto, es desde Emisoras Unidos hasta el puente donde está el dinero, más conocido de esa forma. Y pues ahí está la instalación de todo lo que van a ser los negocios, escenarios y también este va a ser el desfile de carrozas en este lugar. Bueno, algo más, algún detalle que le gustaría decirle a la población para que se anime y puedan unirse a esta gran celebración. Bien, invitarlos a todos, que nadie se quede en casa, que nos ven a nivel nacional también, que se puedan venir al distrito central, a la capital, que los estamos esperando. La idea pues de la gerencia de turismo y del alcalde Jorge Alejandro Aldana es regalarle a los capitalinos eventos de primera categoría y sobre todo eventos seguros y familiares. Bueno, muchísimas gracias. Con esto retornamos al estudio invitándoles para que puedan participar en esta gran celebración. Gracias a nuestra compañera Gabriela Plata y en otras informaciones, la Alcaldía Municipal implementa nuevas medidas para el alivio del tráfico vehicular. ¿En qué consisten? Hacemos un contacto con nuestra compañera Merari Borjas y nos comparte todos los detalles a esta hora. Así es, la Alcaldía Municipal ha iniciado con las nuevas medidas para la reducción del tráfico en la capital. Me acompaña el ingeniero José Miguel Mendoza, jefe de movilidad urbana y nos amplía la información, ingeniero. Un saludo a toda la audiencia. Sí, es importante mencionar que el tema del estudio de los semáforos ya viene a ser parte de lo que es el plan de alivio vial de la ciudad. Le explico un poco sobre lo que es en sí la funcionalidad. Estos semáforos son completamente portátiles. Lo que estamos haciendo es recabando datos, información, estamos haciendo monitoreos en conjunto con los radares y el dron que está disponible para el tema de estudio de tráfico para poder tomar decisiones a largo plazo. Podría ser lo que sea un semáforo inteligente colocado en esta zona de esta intersección. Recordemos que la configuración geométrica de esta intersección no cumple con las especificaciones, por ejemplo, para hacer una rotonda. Tendría que tener el doble de radio para poder cumplir con todo el tráfico vehicular. No se realizaron estudios y ahorita estamos actualizando para poder tomar decisiones que de verdad duren. ¿Cuánto cuesta esta inversión que está haciendo la Alcaldía Municipal para la reducción del tráfico en la capital? El tema de todo esto se hizo parte en la compra de la licitación que se realizó el año pasado. La inversión total que se está haciendo en tema de seguridad vial, no solamente en tema de estudios, son 60 millones de lempiras, lo que incluye señalamiento vial, incluye la máquina de pintura termoplástica, incluye los semáforos portátiles, las pantallas luminosas LED, el tema de los drones, el tema de los radares, al final es toda una inversión completa. En el tema de dispositivos diversos para el estudio del tráfico se invirtió 5 millones de lempiras, los cuales incluye las pantallas, semáforos, drones y radares. ¿Cuánto se estarían viendo los resultados de la reducción del tráfico con estas nuevas medidas? Incluso estaremos haciendo resultados por todo el mes de octubre con la finalidad de poder recabar. Recordemos que los datos toman en tiempo real información, estaremos generando informes, los cuales se presentarán al alcalde, al señor alcalde, para las tomas de decisiones. Lo importante es recordar a la ciudadanía de que estas decisiones van a ser tomadas como base a fundamentos técnicos y no con base a decisiones tal vez a la ligera. Todo va a ser respaldado para que dure y sea el tema de dar a la duración. ¿Cuántos semáforos, cuántos radares se están ya utilizando? Son ocho radares, en total ahorita estamos utilizando cuatro semáforos, tenemos ocho disponibles, los cuatro radares, los drones y también el tema del personal humano, que tenemos 50 policías municipales de tránsito, más los que son 200 auxiliares de movilidad. La finalidad es que todo esto suma y son recursos humanos, le pidemos a la ciudadanía, respetemos ya las disposiciones que están dictadas. A ese punto muy importante ha llegado, ingeniero, ¿habrá sanciones para los motoristas que incumplan la ley de tránsito, ya que esto también genera caos vehicular? Recordemos que el tema del plan de alivio del tráfico está en conjunto con la Dirección Nacional de Transporte, ellos también se están sumando a lo que son ya las diferentes medidas que estamos implementando y sí habrán temas de sanciones para el que irrespete. Recordemos, las sanciones están para el que irrespeta, no para el ciudadano que sí respeta lo que ya son las vías públicas. Muchísimas gracias al ingeniero Mendoza por ampliarnos la información acerca de que ha dado inicio las medidas de reducción del tráfico en la capital. Retorno a Estudios. Gracias, Merari. Haremos un contacto con nuestra compañera Janet Flores porque se encuentra en el Coden donde se ha decretado alerta verde por las lluvias en diferentes zonas y colonias de la capital. Muy buenas tardes, Janet. Así es, compañeros, muchas gracias y buenas tardes. Las autoridades de Copeco ya han anunciado lluvias, pero también el Coden de la Alcaldía Municipal ha tomado también las precauciones, mostrando una alerta verde ya para las colonias que se encuentran en estado de vulnerabilidad ante los derrumbes y también deslizamientos. El ingeniero Nelson Méndez nos va a ampliar acerca de esta información. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Como Comité de Emergencia Municipal coordinado por el señor alcalde Jorge Aldana, hemos estado haciendo unidad con Copeco y estamos alertas a los pronósticos de lluvia que se vienen para este día miércoles, jueves y viernes y se ha decretado una alerta verde para poder, bueno, alarmar y alertar a los capitalinos, por ejemplo, de las colonias que viven a las orillas de los cauces de los ríos, quebradas, y también aquellas personas que viven en zonas de riesgo por deslizamiento de laderas y caídas de rocas. ¿Cuántas colonias en total, ingeniero? Bueno, aquí en el Distrito Central hay bastantes colonias, barrios, caseríos que están en zonas de alto riesgo, entre ellas hay las zonas que están por deslizamiento en el sector de la Guillén, todas las colonias que están en los alrededores, en la Ulloa, también las colonias que se ven afectadas por las inundaciones de los ríos, de las quebradas, podríamos decir la colonia que está en el barrio Morazán, el sector de los Jucos, la Mololoa, que también se ven afectados por inundaciones, los mercados, hay más de 540 barrios y colonias que podrían ser afectados por las lluvias. Perfecto, muchas gracias, ingeniero, por la información, y bueno, son hasta el 29 de septiembre que se va a mantener esa alerta verde, pero si siguen las lluvias, por supuesto, la misma se podría ampliar. Compañeros, con ustedes, el Estudio Central, buenas tardes. El embajador de Francia en Niger, Sylvain Ité, ha abandonado Niame en la madrugada de este miércoles, una exigencia de los militares en el poder, a la que París finalmente cedió tras varias semanas de disputas. Los militares habían retirado al embajador, la inmunidad diplomática y el visado, pero París se había negado hasta ahora a llamarle. Continúan las investigaciones en torno a la muerte de 100 personas durante una boda en Irak. Mientras el Ministerio de Sanidad habla de 92 muertos, las autoridades sanitarias de la región de Nínive, donde se produjo el fuego, hablan de 114. Los detenidos son empleados de la empresa que organizó la boda. Se han emitido cuatro órdenes de detención contra los dueños del local. Aún no está claro que causó el incendio, pero los primeros informes dicen que se produjo después de que se encendieran fuegos artificiales. Shakira se enfrenta a una nueva demanda por supuesto delito fiscal de 6 millones de euros en España. La Fiscalía Española acusa a la cantante colombiana de haber defraudado hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018. Y toda la información deportiva con nuestro compañero Manuel Rodríguez Blanco. Bienvenidos al segmento de deportes. Pendientes hasta el último momento de la recuperación de Lionel Messi, el Inter de Miami afronta esta noche su segunda final desde la llegada del argentino a Estados Unidos en el USA Open Cup, el torneo más antiguo del país. Messi, que arrastra problemas físicos en las últimas semanas, apurará hasta el final sus opciones para presentarse en la final ante el Houston Dynamo, que se jugará a partir de las 6.30 de la noche en Honduras. La fría noche de Tegucigalpa estaba dispuesta a entregar un gran triunfo a favor del Motagua en la ida de cuartos de final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF, pero Héctor Hurtado, atacante del CAI, silenció el Nacional a falta de 10 minutos para el final. El cuadro capitalino no cuajó en el encuentro, más allá de tener algunas ocasiones. En el marco del portero Robert, Agustín Osmendi anotó su quinta diana, aumentó su liderato de goleo, pero el empate sabe agridulce. El partido de vuelta se disputará en Panamá el 3 de octubre. Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Arda Kuller, por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo recto anterior izquierdo pendiente de evolución, informó el conjunto merengue del Real Madrid. De acuerdo a la información emitida por la parte médica del equipo de la Casa Blanca, el mediocampista sufrió una lesión en el muslo recto anterior izquierdo. Al finalizar el entrenamiento del día martes previo al partido, Arda Kuller sintió dolores en su pierna izquierda, por lo que se realizó un nuevo diagnóstico para que posteriormente se confirmara su nueva lesión, por lo que podría estar al menos de tres a cuatro semanas fuera de las canchas. Este fue el segmento de deporte, les informó Manuel Rodríguez Blanco. Estimables creyentes, han querido, debidamente informados, por el favor de su atención, muchísimas gracias, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, está de más preguntarle si usted va con el Inter de Miami, anda de rosado, apoyando a David Ruiz. Correcto, Catracho que está, que está en la MLS, Alin Romero. Así es, gracias a todos por habernos acompañado en esta jornada, que tengo una feliz tarde.